otro vídeo más sobre calibración o simulación en este caso flux 744 vamos a tratar el tema de el rtd sabemos que es un rtd pues es en el caso que ocupamos en las empresas normalmente se ocupa el platino 100 para aplicaciones generales estandarizadas y hay tres tipos en el flug hay tres tipos el 3926 y vamos a ver cuál es rtd 3926 el 385 y el 3916 los factores son vienen siendo similares en este platino recordemos que el rtd es un sensor de temperatura en este caso el elemento es el platino es un alambre que en el cual su base de resistividad viene siendo 100 ohms cuando tenemos 0 grados centígrados entonces este pues al aumentar la temperatura este elemento este platino empieza a aumentar su resistencia a partir de 100 100 ohms entonces va subiendo va a subir como 0.39 ohms 0.39 ohms perdón este en factor bueno pues vamos a ver en este caso como se simula el rtd platino 100 en el flux 744 recordemos que al encenderlo nos pide continuidad y tenemos que ponerlo en fuente tenemos que ponerlo en fuente y picarle aquí en donde dice tc o rtd seleccionar con nuestro cursor rtd y demos enter entonces podemos escoger tanto el platino 100 3926 como el 385 del 3916 los factores no 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 este no implican muchos cambios muchas diferencias entonces éste para para poder ver si nos están mandando correctamente la señal de rtd o visualizar si es correcto el homiaje que nos está enviando vamos a medir su resistencia en medición en el orden de los ohms como vamos a saber aproximadamente ya dijimos que cuando tenemos 0 grados centígrados este pues nos va a mandar 100 ohms quien lo dice hay una tabla que especifica que 0 grados centígrados es nuestra barra en nuestra columna izquierda 0 grados centígrados y la columna derecha nos dice lo que está iluminado de azul nos dice que son 100 ohms y el que sigue 100.39 viene siendo un grado 100.78 viene siendo 2 grados y así hasta por ejemplo en este caso 100 100 grados centígrados viene siendo 138.50 bueno la simulación aquí en el 744 normalmente no nos genera exactamente la resistencia este porque esto es más digital a largo a largo distanciamiento a largo cableado tienden a el cableado tiende a mandar menos o más resistencia de acuerdo a su uso entonces es recomendable utilizar otro método de simulación en este caso yo siempre recomiendo utilizar la década la década es un equipo en el cual este tenemos 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 resistencias físicas y vamos a simular este pues este tenemos manecillas para simular los grados que sean pero son resistencias físicas en este caso viene siendo más electrónico en el 744 pero también a distancias cortas es recomendable utilizar esto no hay ni un problema si la batería está cargada bien si todo el equipo está bien y nuestras puntas flu tienen que ser las adecuadas porque porque también nuestras puntas flu tienden a tener unas resistencias resistencias propias entonces este ocupar lo mismo ocupar el flu y las puntas que sean de de esta misma entonces aquí vemos que nos está generando 0 grados centígrados con rt de platino 13926 y aquí nos está mandando 100 100.1 ohms entonces no es muy certero esta simulación por eso recomiendo la década entonces vamos a mandar que sería en la pantalla nos dice que si mandamos 10 grados tenemos que tener 103.90 vamos a mandar 10 grados 10 grados y aquí tenemos 104.1 esta es una aproximación en la tabla nos dice que son 103.9 vamos a mandar 50 grados 50 grados que ésta tiene que tener 119.4 50 grados 119.9 vamos a mandar 100 grados y nos va a mandar 139.3 en la tabla nos dice que es la última 138.50 esta es una aproximación en este flu no es muy recomendable más que si está muy este calibrado continuamente y como es electrónico esta señal de resistencia pues no es muy muy exacta pero bueno como dije recomiendo la década en este caso es importante también ver dónde vamos a colocar nuestras puntas aquí seleccionamos y que nos dice acá que es un rtd de dos hilos 2 w quiere decir dos guard dos hilos entonces en nuestros nuestras terminales nuestro gelot nos dice que para simulación tenemos aquí rtd en este caso acá no porque es para medición en este caso en el de medición pusimos nuestras puntas aquí de dos hilos ahora muy importante esto al momento de de poner medición al momento de poner medición y que vamos a medir en este caso le estamos seleccionando rtd y le damos 3926 en este flux 744 que es un poquito más viejito que el que tengo a mi derecha por los firmware es muy importante que chequen dónde van a ir colocadas las puntas las terminales de aquí hasta nos dice cómo conectar nuestros rtd dos hilos en estas en esta tenemos 6 6 slots 1 2 3 4 5 6 y nos dice que vamos a conectar en los enlos de en medio ahora si nosotros nos vamos a tres hilos nos dicen cómo conectar nuestras terminales de tres hilos y nos dicen en cuatro hilos cómo vamos a conectar de cuatro hilos entonces qué bueno que tenga que tenga esta opción en este caso nosotros queremos los hilos verificamos ahorita vamos a desconectar y si le ponemos en este caso simulación tcrtd platinos y en este caso se visualizan que no nos dice cómo conectar para poder simular ok pues bueno esto es todo el vídeo de cómo simular la variable de temperatura con nuestro sensor rtd platino 13926 cualquier dura cualquier comentario escribanme yo estaré al pendiente de sus comentarios nos vemos pronto a y es tan importante también que vamos a ver y subir un vídeo de un manómetro y